La celebración de Halloween se inició con los celtas, antiguos pobladores de Europa Oriental, occidental y parte de Asia Menor. Entre ellos habitaban los droidas, sacerdotes paganos, adoradores de los árboles, especialmente del roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la cual decían se introducían en otro individuo al abandonar el cuerpo. Pero el 31 de octubre volvía a su antiguo hogar a pedir comidas a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella. En cambio, en los países de cultura mediterránea, el recuerdo de los difuntos y la atención a la muerte se centra en el 2 de noviembre, el día siguiente a la celebración de la resurrección y la alegría del paraíso que espera la comunidad cristiana, una familia de santos como la entendía San Pablo. Diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente en este comienzo de noviembre, en las alturas de los países occidentales, en Asia y África. El culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura. El culto a los antepasados y a los antepasados y a los antepasados y a los antepasados. La celebración de Halloween se ha convertido en algo muy tradicional, no solo en los Estados Unidos, sino que además esta festividad se ha exportado a otros muchos países, aunque su origen no sea para nada el americano. Cuenta la leyenda de esta tradición que Jack era un bebedor, jugador y holgazán que pasaba los días tumbados bajo un roble. En una ocasión se le apareció Satanás para llevarlo al infierno, pero Jack le retó a trepar al roble y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo, le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la debida. Cuando Jack murió, sin embargo, no pudo entrar en el cielo debido a sus pecados en vida y tampoco pudo hacerlo en el infierno por haber engañado al diablo. Con el fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en una noche helada, por lo que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta, ahuecada que era un nabo y que tenía que arder por siempre como un farol. Es por ello que los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Es por ello que comenzó la tradición de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles con una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y de las casas. Mientras tanto, es irónico observar cómo la celebración de Halloween se afianza en varios países de Europa, continente en donde se originó, a través de la globalización. Si bien es cierto que el nuevo orden mundial imperialista impone las costumbres de la metrópoli hacia la periferia, no deja de ser significativo el periplo histórico al que se vio sometida la celebración de la noche del 31 de octubre. ¡Suscríbete al canal! Desde hace algunos años y cada vez con mayor fuerza, se practica en México la celebración de Halloween o Noche de Brujas. No es extraño ver a niños mexicanos de la ciudad que salen por la noche disfrazados de vampiros y brujas a pedir sus dulces. En casas vecinas, esta petición que hacen los niños de dulces representa la solicitud del espíritu del muerto de un techo para el invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!